Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su cuarta sesión del taller de guitarra de son de los talleres sembrando música del colectivo voces viajeras edición 2021 bueno en esta ocasión vamos a revisar un par de variantes del tema del butaquito tocados por dos y son material que se registró al ejecutante referente félix bashing en un vídeo que está justamente en este mismo canal y bueno lo vamos a revisar cabe aclarar para es conveniente aclarar que el ejecutante referente aunque si bien estaba félix bashing el maestro félix bashing si bien estaba tocando por dos con estas pisadas pues aquí es la tónica aquí es la subdominante y pues no sé esto sería la dominante el tono realmente es si la tónica la hubiéramos medido con una con un afinador hubiera salido algo así como un si bemol es decir como un tono abajo del doha en el que se afinan ahora las jaranas en las ciudades en los contextos urbanos y el muchacho su aprendiz que está tocando con él que está tocando la jarana le está tocando por la afinación de la jarana que es variación realmente y esto se los estoy diciendo porque en ese momento pues yo estaba presente al momento de grabar y comentamos hablamos con félix él dijo que él estaba en tono mayor sin embargo él estaba se afinó él afinó su guitarra de son estaba afinada de tal modo que él hacía las pisadas por dos estas pisadas esta es tónica esta es dominante si entonces bueno lo que le llaman fa aquí en los contextos urbanos ya saben que nosotros lo representamos en la tonalidad de sol mayor con la armadura de sol mayor bueno esto es para bueno que haya cuenta de la versatilidad que tienen las afinaciones de la versatilidad que de los de los diferentes modos de acoplarse entre dos instrumentos y acoplarse a una tonalidad dada y pues para que cuando lo escuchen no digan ah yo es como se oye si se ven las pisadas pero se oye distinto de otros ejemplos que han sido por 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 menor no o sea por dos bueno pues ya dada esta información vamos a ver el video y pues eso vamos vamos Música Música Bien, pues ya que vimos el video del ejecutante referente tocando ese par de variantes del tema del butaquito que vamos a trabajar, ese material en esta sesión, pues bueno, vamos con la primera frase de la primera variante. Antes de ir con las frases que vamos a ver, quiero decirles que estas frases empiezan, o por lo menos la mayoría, las variantes y en varios casos las frases empiezan dos negras antes del tiempo fuerte. O sea, como, hasta aquí, hasta este Mi, es el tiempo fuerte. Sol, 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 hasta ahí es el tiempo fuerte. Sol, Sol, y estas dos son dos negras, son dos negras. O, que son como cuatro corcheas, que son dos negras. Do, Re, Do, Re, Fa. Ahí está el tiempo fuerte. Do, Re, Do, Re, Fa. Ok, entonces, ahora sí, vamos con las frases. La primera frase es... Sol, Fa, Mi, 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 Re, Si, Sol, Sol, Re, Re. Este es un acorde de Sol, pero yo nada más voy a decir Re, no? La nota es el tono más alto de aquí, del acorde. Entonces, Sol, Fa, Mi, 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 Re, Si, Sol, Sol, Re. Sol, Fa, Mi, 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 Re, Si, Sol, Sol, Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re. Hasta ahí. Ok? Otra vez. Sol, Fa, Mi, 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 Re, Si, Sol, Sol, Re, 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 Mi, Fa, Mi, Re. Una vez más. A ver que se vea. Ahí está. Sol, Fa, Mi, 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 Re, Si, Sol, Sol, Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re. Una vez más. Sol, Fa, Mi, 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 Re, Si, Sol, Sol, Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re. Otra vez. Sol, Fa, Mi, 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 Re, Si, Sol, Sol, Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re. Ok? Vamos con la siguiente frase para ver toda esta variante del tema. Entonces esta empieza en Do, Re, Do, Re. Son cuatro corcheas, ¿no? Antes del tiempo fuerte. Do, Re. Estoy tocando Do, Kim, Re. Voy a poner la cuerda suelta pero dejo el Do por comodidad. Do, Re, Do, Re, Fa, Re, Do, Re, Do, Re, Fa, Re, Do, Re, Do, Re, Mi, Mi, Re, Re, Si. Otra vez Do re do re fa re do re do re fa re do re do re mi mi re 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 si Otra vez Do re do re fa re do re do re fa re do re do re mi mi re 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 si Una vez más, un poco más lento Do re do re fa re do re do re fa re do re do re mi mi re 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 si entonces la frase, el tema la variante completa sería sol, sol, mi, 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 mi re, si, sol, sol, re re, re, mi, pa, mi, re sol, re, du, re, pa, re si, re, du, re, pa, re si, re, du, re, mi, mi, re, re si, y lo pueden tocar al infinito sol, sol, mi, 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 mi re, si, sol, sol, re, re, mi, pa, mi, re do, re, du, re, pa, re, du, re, du, re, pa, re do, re, du, re, mi, mi, re, re, re si sol, fa, mi, 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 mi re, si, sol, re, re, mi, pa, mi, re Do re do re fa re do re do re fa re do re do re mi mi re 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 si ahí está vamos con la segunda variante entonces la segunda la segunda variante, la primera frase de la segunda variante empezamos aquí, vamos a poner este el maestro no lo hace así, él hace con el cuarto dedo yo para disminuir la tensión en el meñique vamos a para evitar hacer esto pongo mi dedo anular aquí y hago esta digitación tienen esta digitación disponible o la que hace el maestro o la que ustedes puedan llegar a desarrollar eso pues es elección suya aquí les ofrezco esta pero bueno pues vamos con eso vamos otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez y vamos con la segunda frase de esta variante otra vez empieza en corcheas en un grupo de cuatro corcheas perdón entonces la fa la fa re la fa fa re re fa mi re fa mi re sol fa mi re si ahí estuvo otra vez la fa la fa otra vez la fa la fa fa re 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 fa mi re sol fa mi re si una vez más una vez más la fa la fa re re fa mi re si una vez más la fa la fa re re fa fa mi re sol fa mi re si Bien, vamos con toda la frase completa Desde el inicio hasta el fin Entonces, sol, ahí va Sol, 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 la, la, sol, 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 la, la, sol Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Sol, para mí, para mí, para mí, para mí Si se fijan, corro hacia acá Sí, termino acá Y para repetir, porque se puede repetir Según este modelo Para estudiarla, obviamente Nada más hago esto Ustedes sabrán si prefieren hacer esto O esto O cualquier otra cosa que puedan desarrollar Entonces Sol, 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 la, la, sol, la, la, sol, la, sol, la, la, sol, la, 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 la ¡Gracias! Bien, estas fueron las frases, las dos variantes divididas en frases y luego ya corresponden las dos variantes del tema del butaquito ofrecidas en esta sesión. Ya saben, es el curantante referente Félix Baxi, ya vieron el video, pueden encontrar el video completo en este canal, sacar más cosas, son más de dos minutos que está tocando, tiene varias variantes, va a ir a la redundancia. Y bueno, pues eso, échenle un ojo, disfrútenlo, ya saben, sus dudas, sus comentarios, todo lo que quieran decir al respecto, siempre de manera respetuosa, déjenlo en la caja de comentarios o en el chat, ya saben, los que están tomando el curso en este momento, ¿no? Y así, ¿vieron esto después? Bueno, ¡ja! Eh, y, pues ya saben que las pueden pegar, o sea, pueden hacer este, so, que sería... Si, 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 si bueno ya ustedes sabrán cómo pegarlas ok eso, o sea lo voy a tocar sin decir nada bueno así las pueden pegar estudiar las puntas al infinito y sacar más material de ese video que les estamos mostrando como referencia y bueno, esto ha sido todo nos vemos la próxima chao